Este último sábado se realizó la última competencia de Aquatlón en el polideportivo Jaime Zapata. Participaron más de 100 competidores. Tenemos algunos resultados, por ejemplo, entre las damas. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Cecilia Espósito fue primera. Segunda Graciela Ocampo y Carolina Barrios Alegre completó el podio. Entre los varones ganó Luis Ignacio Zurlo, que alguna vez lo tuvimos aquí en Noticiero 9. Matías Muchuti y Mateo Monferrán. En cuanto a la masculina sprint, Patricio Gasola ganó en la categoría juveniles de 16-17 años. Matías Muchuti en la categoría Juniors A, que tienen 18-19 años. Y Luis Ignacio Zurlo en la categoría A de 20-29 años. En la categoría C, por ejemplo, ganó Mauricio Javier Miño, de 40-49 años. En la categoría C también fue segundo Rubén Darío Carvallo. En la categoría D, entre 50 y 59 años, ganó Fernando José Jancic. Y en la categoría E, que son atletas de entre 60 y 69 años, Luis Oviedo. Luis de Jesús Oviedo fue el ganador. En femenina sprint, categoría C, entre 40 y 49 años. Cecilia Espósito y en segunda salió, en esa misma categoría, Carolina Barrios Alegre. Algunos, justamente, de los resultados que se han dado en la exitosa competencia de Acuatlón que se desarrolló este último sábado, la última del año, organizado por la Asociación Chaqueña de Triatlón. Esto se realizó, reitero, en el polideportivo Jaime Zapata. Primero en la pileta, nadar y después correr en la pista.